La vida pirata, la vida mejor La vida pirata, la vida mejor Sin trabajar, sin estudiar Con la botella de ron Soy capitán, de Santa Inés En cada puerto tengo una mujer La rubia es fenomenal Y la morena tampoco está mal Y la morena tampoco está mal Lolo, lolo Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Corte, corte O sea, me parece fatal Que no te sepas la gante Me parece, pero hasta ese punto No, no, no Pero bueno Es el final, es lo mejor